Cuántas cárceles, amigos míos, que nos buscamos nosotros solitos y luego queremos salir y se nos hace un mundo, ¿no? Poder ver la luz, ¿no? Poder respirar. Ay, Dios mío, qué letra más grande este, como Caballo de Troya, que grababa Paco Herrera hace muchísimos años, que habla de la droga, llámese como se llame, la droga que se han llevado tantos chavales y tantos chavales y tantos hombres y mujeres, ¿no? Que soñaron y soñaron con salir, con vivir y se hundieron cada vez más y más en la muerte de la droga. Para hablar de ese tema tenemos con nosotros al director y presidente del Proyecto Hombre, Luis Bononato, que también es médico. Muy buenos días. Hola, buenos días, Manuel. Luis, ya lleva usted muchísimos años, más de 25 años metido en este gran Proyecto Hombre. Sí, como voluntario y sensibilizado fue en 1988, que ahí fue donde surgió la idea de abrir un programa aquí en la provincia de Cádiz, que diera respuesta a la situación fundamentalmente de heroína, que es lo que había y que prácticamente ha bajado a un 5% de las personas que atendemos, pero entonces eran politoxicómanos, heroína, VIH-Sida, delincuencia y entonces era un problema además que se veía en la calle y desde ahí pues buscamos un programa y nos gustó Proyecto Hombre, que lo fuimos a visitar a Málaga y en 1991, después de un proceso largo de formación en Málaga y en Italia, pues ya se abrió en Jerez y con ámbito provincial, después aquí en Cádiz, lo que es Proyecto Hombre. Las personas que no lo viven en propia carne nunca se podrán ni imaginar lo que se sufre, lo que sufre esa persona que se ha metido en ese mundo horrible y lo que sufren, las que están al lado, los que lo están padeciendo y sufren, yo no sé quién lo sufre más, si el que está metido en ese mundo o la familia, los amigos y la gente que les quiere, que les rodea, ¿no? Doctor, ¿usted qué lo ha vivido y qué lo está viviendo desde hace ya tantísimos años? Pues mantengo la distancia de decir que yo no sufro ni llegar a entender lo que llegan a sufrir estas personas. Por mucho que me ponga a su lado, siempre le digo, cuando tienen que tomar alguna decisión, digo, mira, respeto por supuesto y libremente lo que queráis decidir, porque entiendo que una situación tan personal, tan de sufrimiento, que cada uno sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Y efectivamente, bueno, sobre todo la persona incluso que consume no es consciente de que tiene un problema, no es consciente o no quiere ser consciente de las consecuencias. Yo lo puedo dejar cuando quiera, yo controlo, yo lo puedo dejar cuando yo quiera, el porro, ¿eh? Es que es un porro, un porro no hace nada, doctor, un porro no hace nada. Ya se están viendo consecuencias, precisamente ahora vengo de un congreso internacional que se ha celebrado en Portugal y donde se está viendo que a nivel europeo está aumentando la demanda de tratamiento por adolescentes y ya personas de 30, 35 años que llevan tiempo consumiendo marihuana, hachís, y que está teniendo consecuencias lo que es el sistema nervioso central en el cerebro. Pero el cerebro, cuanto antes empiece el consumo de cualquier sustancia, alcohol y hachís, por ejemplo, más daño le hace al cerebro porque está en formación y está más sensible a cualquier efecto o sustancia. Todavía no se ha hecho, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora es cuando se están viendo las consecuencias también del tema de problemas psiquiátricos, situaciones de esquizofrenia donde una persona totalmente normal y de pronto se fuma un porro o toma una determinada pastilla que le ofrecen en no sé qué sitio y se puede producir lo que es un brote psicótico, que digamos la sustancia esa es la que ha abierto esa puerta y que si no hubiera tomado pues probablemente se hubiera quedado cerrada. Increíble. Me decía, micrófono cerrado usted, que están empezando cada vez a edades más tempranas. Con toda la información que tenemos hoy en día, con tanto reportaje como se echan en la tele, con tantas desgracias como vemos a nuestro alrededor por culpa de la maldita droga y que sigan cayendo y que cada vez sean más jóvenes. ¿Cómo puede ser, doctor? El consumo cada vez está más normalizado, el tema del hachí, el tema de los botellones, el tema del alcohol, los padres cada vez. Antes siempre teníamos una persona que fundamentalmente era la mujer, como sabemos, la madre de referencia en las casas, donde bueno, era un soporte para nuestros hijos actualmente, desgraciadamente en nuestra provincia de Cádiz en el último caso, pero las dos personas están trabajando, entonces esa referencia no existe. Esa forma de complicarse la vida ante los padres y las madres no nos la complicamos a nosotros tanto. ¿Cómo que yo, doctor, no diga usted eso? En el sentido de decir, bueno, mientras que beba... Esa ha sido mi preocupación toda la vida con mis hijos, que no estuviesen por malos caminos, muy pesadas, siempre encima de ellos. Claro, mientras que no beban, mientras que no beban, mientras que no. ¿Cuántas familias hay ahora mismo que sus hijos están metidos en el cuarto, están metidos en el ordenador y como no están molestando, déjalo, y están en un mundo totalmente abierto. Y no saben lo que están haciendo. El tema de, nosotros estamos tratando a gente con un uso problemático del internet, de teléfono móvil, de videojuegos, y están allí en sus casas y las familias están tan tranquilas. ¿Por qué? Porque están ahí, estarán estudiando, estarán... Y están con temas de violencia, con temas de sexo, con temas de trastornos de la alimentación, donde hay muchas páginas que incluso incitan al tema de anoresia, bulimia... Entonces, lógicamente, la familia ve tú la preocupación que existe. Por supuesto, de hecho, cuando nos viene un niño de 13 años... La solución, ¿cuál sería? Tener el ordenador donde está toda la familia, no en la habitación de cada uno para que estuviese individualizado y sin que no estuviese la familia delante. Sino, por ejemplo, si donde estamos, toda la familia en el salón, que con el ordenador estuviera en el salón de la... Sí, lo que ocurre es que ya tenemos ordenadores en... En todos lados. En todos lados. El teléfono ya no es un teléfono. Y es portátil, te lo llevas para donde tú quieras, claro. Y tú sales y sabes que tu amigo ya tiene un tablet o eso, que el teléfono móvil no es un teléfono móvil, es un ordenador pequeñito. ¿Y qué podemos hacer, doctor? Porque yo lo que quiero es dar soluciones para que no caigan, para que salgan los que han entrado, ¿no? Primero, los padres tienen que ponerse muy de acuerdo en cómo quieren gestionar este tipo de situaciones. Hablando de esto último que estamos hablando de uso de teléfono móvil, o uso de ordenador, o uso de tablet, o de videojuegos. Y a partir de una edad, doctor, sobre todo. Porque además hay niños muy niños con móviles ya, desde muy pequeños. ¿A partir de qué edad, diría usted, hasta qué edad? ¿No debería de tener un niño un móvil, por ejemplo? Depende de cada caso, pero una buena edad son los 14 años. 14 años. Los 14 años. Ahora, esos casos que se ven donde ya en la primera comunión, o por situaciones de separación, dice, bueno, pues yo le compro el móvil a mi hijo y cuando necesita hablar con él no tengo que poner en contacto con mi exmujer o mi marido, sino que lo llamo a él directamente. Entonces, cada vez se dan más situaciones donde, bueno, lo que has comentado, ¿no? Que se ve el niño con un dominio de la tablet o con un dominio del móvil que es otro de los problemas, ¿no? Los padres tenemos que educar a nuestros hijos desde nuestros conocimientos y desde nuestra experiencia y nuestras vivencias. En el tema de ordenador, teléfono móvil, internet, todo eso, van por delante, pero muchísimo más por delante que nosotros. Entonces, lo que es acompañarles en hacer un uso adecuado de estos terminales, pues se nos hace muy complicado. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Qué pautas deberíamos de poner los padres y las madres a nuestros hijos? Horario, por ejemplo. Y además con otras actividades. Quiero decir, si tú vas a estar una hora con teléfono móvil con el WhatsApp o una hora con el ordenador, tienes que estar media hora o una hora también leyendo o también con los amigos jugando. Compaginando con otras cosas. Exactamente. Entonces, el ordenador engancha y el WhatsApp engancha. Eso está demostrado. Eso lo vemos continuamente como una persona dice no, yo solo para quedar. No, yo solo los fines de semana o no sé qué, una hora. Cuando te das cuenta están absolutamente todo el día y toda la noche muchos niños enganchados a teléfono móvil. Entonces hay que poner unas normas, poner consecuencias cuando se salten esas normas y tener un control. Vemos como a las 11, a las 12, a las 1, a las 2, a las 3 de la mañana está el WhatsApp funcionando. Quiere decir que se han saltado las normas. Entonces, ¿dónde está el problema? Si unos padres son lo suficientemente responsables y tienen la suficiente autoridad para decirle a su hijo se te retira el móvil durante 5 días porque quedamos que si tú guaseabas por la noche se retiraba el móvil. Entonces ahí viene el conflicto. Y ahí es donde viene que los dos padres estén de acuerdo y se posicionen y aguanten el chaparrón de un hijo que se ve que durante 5 días no va a estar conectado al móvil y conectado con sus amigos. Entonces es un momento complicado. Pero yo siempre digo que a partir del momento en que yo voy con mi hijo o con mi hija a comprar un móvil además del contrato al lado tendría que decir y firmo que voy a tener conflicto con mis hijos porque voy a poner una norma y no lo va a cumplir. Y aquí firma el padre y el hijo porque es conflicto seguro. Sí, sí, sí. ¿Cómo afecta a las personas, cómo afecta a los seres humanos, a los niños y a los jóvenes que comienzan desde tan tempranas edades con esos móviles que tú vas a algún sitio y ves al niño andando por la calle y va así, que yo no sé ni cómo lo veía un coche y va cruzando la acera, el paso de peatones con el móvil y entras en un bar, en un restaurante y hay una familia sentada y está el niño ahí hipnotizado con la mirada. ¿Cómo afecta al ser humano, a la persona? Bueno, sobre todo es que la persona tendríamos que realizar distintas actividades al día. Estar aburrido puede ser una actividad. Pero es que le pasa a usted y me pasa a mí, ahora mismo porque no lo tenemos aquí, pero estamos hablando y salta el móvil, corriéndolo cogemos como si se fuera a acabar el mundo. Sí, 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 es una de las características además del adolescente y del adulto, sobre todo del adolescente, de que no puede dejar una cosa para después, sino que automáticamente tiene que responder. Que cogerlo. No, no, espera un momento, me están llamando. Es una fuerza mayor. Entonces, lo que estaba comentando, yo tengo que tener tiempo para estar aburrido, para estar en silencio pensando en mis cosas, para leer, para ver la televisión, para hablar con mi pareja, para hablar con mis hijos, para salir con mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. A partir del momento en que se empieza a identificar que todas esas actividades, el estudio, el trabajo, pasan en segundo, en tercero, en cuarto lugar, y todos esos lugares los va ocupando el estar con una sustancia o un objeto, ya podemos decir que existe un uso inadecuado, un uso problemático, un abuso, o ya una adicción en el caso de la sustancia. Entonces, si vemos que empieza a haber fracaso escolar, que el niño por la mañana se queda dormido, que empieza a ponerse nervioso cuando yo le digo deja el móvil o deja internet y llega incluso a situaciones de agresividad. Y con malas palabras o malos tonos. Bueno, pues ya se está perdiendo. Se está perdiendo el respeto, se está perdiendo los estudios, se está perdiendo habilidades sociales, se está perdiendo posibilidades. Porque otro de los problemas que tiene introducirse en el mundo de internet y en el mundo de los juegos, de los videojuegos, es que yo me relaciono no desde como yo soy, sino de como a mí me gustaría ser. Entonces yo me meto en un personaje en los juegos, o me meto en un personaje cuando entro en contacto con otras personas, y a lo mejor tengo 14 años y digo que tengo 16, yo me veo feo, fea y digo que soy guapísimo, altísimo y lo más maravilloso. Entonces voy creando un mundo ficticio. Exactamente. Y desde ahí no crecemos. Nosotros crecemos desde el conflicto y el contexto. De aceptarnos y ver las posibilidades de cada uno, que cada uno somos únicos. Y nuestras debilidades, nuestras fortalezas y nuestros miedos, en fin, lo que somos. Y desde ahí vamos creciendo y vamos siendo con respecto a la otra persona. Pero desde ahí no, porque el que crece es una princesa o un guerrero o un chico maravilloso que realmente no existe. Usted y yo lo vemos muy fácil, doctor, porque ya tenemos unas edades, pero también hemos tenido 18 y 20 años y éramos unos rebeldes. Y todo lo que nos comentaban nos parecía que sí, y nos echábamos cuenta. Cómo le metemos en la cabeza a estos niños del tiempo que está desperdiciando y que no va a volver nunca más. Porque cuántas veces nos lo han pensado los padres y las madres que nos puedan estar escuchando y viendo. O esos chicos o chicas que también nos puedan estar viendo. Cómo hacerle meter en la cabeza del tiempo que están perdiendo y que eso no les va a servir para absolutamente nada. Es que hay una cosa y es... Antes nos decían, esto es lo que tienes que hacer y esto lo vas a hacer. Y lo hacíamos. De añadiente muchas veces. No, claro, por supuesto, y saltándonos cuando lo podíamos saltar. Cuando lo podíamos, claro. Pero lo hacíamos. Ahora he intentado mucho argumentar que está muy bien. Quiero decir, que tú le intentas a un chico explicarle que es bueno, que es conveniente, que estudie todos los días, que no lo deje para el final, que se le dedica mucho al tiempo, al teléfono móvil, llega un momento en que no se centra en el estudio. Si acaba de estar jugando con un videojuego y se pone a estudiar, está todavía metido en el mundo del videojuego y te va a costar muchísimo más trabajo. Bueno, tú lo puedes argumentar, pero si tú ves que el resultado no es el adecuado, no argumentes, sino que directamente dices, mira, tú cuando termines de comer, 10 minutos, 15 minutos, media hora de descanso y te pones a estudiar. Y después ya por la tarde veremos cuándo coge el videojuego. Pero es o sí o sí. Y desde el primer momento. No podemos entrar muchas veces en argumentaciones si vemos que las argumentaciones no dan el resultado esperado. Otra cosa es que lo que he dicho antes, la persona debe tener relaciones en diferentes ámbitos. Es fundamental que no se dedique solo a lo que es el colegio y lo que es la casa. Relacionarte con los demás, jugar, pasear. Un grupo de amigos, un grupo de teatro, un grupo de fútbol, un grupo, en fin. Quedar en la calle, en el parque, en el banco y charlar, ¿no? Cosas que estamos abandonando. Comentábamos antes que algunas veces nuestros padres nos tenían que decir, deja de leer y vete a jugar con tus amigos. Vete un ratito a la calle, hijo. Vete a la calle a jugar, vete. Y ahora no, un niño está en su cuarto con su internet o con su teléfono móvil y no le hace falta absolutamente nada. Nada, nada. Es otro momento. Hombre, lo que tenemos que estar pendientes, que por eso tenemos la responsabilidad como padres, tenemos que estar pendientes y si vemos que esto se desvía en exceso, bueno, pues habrá que controlarlo. Yo recuerdo perfectamente que me escondía y me ponía a hablar por teléfono en mi casa, en el salón, para que no, que mis padres me tiraran media hora hablando, ¿no? Pues eso es lo que hacen mis hijos ahora por la vez que cuando puedo con el móvil, ¿no? Son otros tiempos. Claro, entonces hay que tomarlo con cierta naturalidad y normalidad, pero identificar también cuando hay una situación donde hay ahí... Y que también son tus propios compañeros que crean un chat y por ahí se van hablando, se van diciendo, se van quedando algunos los que queden, ¿no? Y así, bueno. Que no nos quite el móvil ni las grandes tecnologías que son muy importantes en la vida actual, pero esa relación, ¿no? Con los seres humanos, con los demás, el tú a tú, está cerca los unos de los otros, que todo es bueno, pero en su medida. Efectivamente. Y sobre todo, doctor, quiero abundar en esa adicción a cualquier droga, llámese alcohol, llámese heroína, hachí, cocaína. Me decía usted, micrófono cerrado, que no se ha parado, que siga aumentando y que cada vez son más jóvenes los que van cayendo en la droga, desgraciadamente. Y todo mi afán y todo mi objetivo en la vida es abrirle los ojos a través de este micrófono, a través de ese objetivo, de ese ojo de la cámara, a todos los chicos que nos puedan estar viendo o escuchando, y a esos padres y esas madres que tanto tienen que estar sufriendo, de cómo proceder para llevarnos a ese chico, a esa chica, a ese hombre o a esa mujer, ¿no? A una salida, ¿no? A ese mundo que la hay, aunque parezca que no, ¿no? Es que nosotros incluso tenemos muy claro que estamos para dar respuesta a las distintas situaciones. De pronto empezamos a encontrarnos padres y madres que no tienen ni la autoridad suficiente para traer a un hijo de 14 o 16 años a tratamiento, ¿no? Que eso sí que es grave. Entonces, lo que hacemos es, el año pasado ya se abrió un programa, que tanto en Cádiz como en Jerez se lleva a cabo, en sesiones individuales o grupales, mejor grupales mientras se pueda, recursos para que la familia sepa cómo actuar frente a su hijo. Si con eso cambia la situación, perfecto porque es lo ideal. Si no, pues conseguir que los hijos vengan a tratamiento, ¿no? Pero que existen recursos, es lo que estás diciendo, ¿no? Pero cuesta mucho, doctor, porque si no hay voluntad propia de los afectados, por mucho que quiera el padre y la madre, no se puede hacer nada, ¿no? ¿O sí? Si es mayor de 18 años, yo lo que puedo hacer es que yo no permito en mi casa este tipo de comportamiento. Pero qué padre o qué madre va a echar a su hija a la calle. No, 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 yo no hablo de echar. Entonces, tú no permites que eso ocurra en tu casa, ni la otra persona. Sigue porque es superior a él. Es que es así. Es que a lo mejor él interiormente se quiere quitar. Pero eso que lleva en la sangre y que necesita es mucho más que su fuerza de voluntad y que su propia vida, ¿no? Y aunque él lo prometa mil millones de veces a su padre y a su madre que los quiere con locura, es superior a él y no lo puede cumplir, doctor. ¿Eso cómo se hace? Sí, la madre y el padre quieren, pero a la hora de la verdad él no puede. Y tiene que ser por voluntad propia, ¿no? Podemos fijarnos en las personas que no lo consiguen o fijarnos en las personas que lo consiguen. Y hay muchas que lo consiguen. Para eso hace falta de que los padres asumen, que se quiten el velo. Mucha gente, incluso teniendo problemas, no lo ven. O sea, que empezamos por ahí. Entonces, cuando unos padres detectan que efectivamente hay un problema, ponerse en manos de profesionales. Y una cosa que parece imposible y que no voy a tener recursos, el toxicómono tiene momentos de debilidad. Tiene momentos de sentirse fracasado. Entonces, en ese momento es cuando las familias tienen que decir ahora y ahora vamos ahora mismo a Proyecto Hombre y allí hablamos del tema porque estas personas, mientras que están consumiendo, bueno, pues tienen el beneficio de lo que es el consumo. Después viene el sentimiento de fracaso otra vez. De decir, otra vez consumiendo, yo quería haberlo dejado ya. Entonces, llega un momento que la misma persona, algunos incluso por iniciativa propia, otros más presionados, otros dejan señales. Dicen, mira, le he encontrado a mi hijo esto. Y dice, bueno, tu hijo lo ha dejado allí en la mesilla de noche porque saben perfectamente que tú estás limpiando, tú lo estás recogiendo. Entonces, ¿por qué? Porque hijo, aunque lo niegue, deja señales y aunque pegue gritos, está pegando gritos, pero en realidad diciendo, necesito ayuda. Pidiendo ayuda. Entonces, por eso es, si los padres se fortalecen y tienen recursos, más de lo que ellos piensan van a poder tener posibilidades e instrumentos para reconducir la situación. O sea, que deben de ir el padre y la madre, ¿no? Todas las veces que sean necesarias, por ejemplo, a Proyecto Hombre, para que ellos le vayan abriendo el camino de cómo abordar a su hijo y estar atento al momento para podérselo llevar a ese sitio para por fin sacarlo de ese mal tan grande, ¿no? Mucha gente me dice, es que yo vivo no sé dónde. Nosotros hemos tenido gente, bueno, cuando solo había, por ejemplo, este hombre en Málaga y aquí en Jerez, gente de toda Andalucía. Se alquilaba un piso y se iban a vivir a Jerez y gente de Córdoba, gente de Huelva, gente de Jaén. El último caso estoy recordando, una familia de Ceuta y se alquiló su piso aquí. O gente de Aramio está viniendo uno de San Roque, de La Línea. O sea, que viene gente de toda la provincia. De toda la provincia. Pero otra de las cosas, lo que está aumentando, me decía, es la adicción al alcohol. Sí, nosotros el año pasado... Y personas estructuradas, que tienen su trabajo, que viven bien. Comenten un poquito, pónganme unos ejemplos. Es que nosotros, por hacer la comparativa, en el año, lo que comentábamos antes, en el año 90, en los años 90, el perfil era una media de 30 años, heroína, politoxicómano, VIH, SIDA en muchos casos, delincuencia y muy desestructurado. En un tanto por ciento, muy importante. Actualmente, hay tres grupos. Un pequeño grupo, que es este, de personas politoxicómanas, pero que es un pequeño grupo, que lo seguimos atendiendo, por supuesto. Y después hay dos grandes grupos. Uno, adolescente, que el año pasado se atendieron a 72 personas. Y programa de apoyo, que el año pasado se atendieron a 103, que aumentó con respecto a lo anterior. Proyecto joven, como su nombre indica, niños y niñas de 12, 13 años, hasta 20, 21 años, donde, bueno, o vienen solo por problemas de comportamiento, o sea, que incluso sin consumo, pero los padres dicen, mira, que esto es inaguantable, no sabemos cómo reeducar esto, falta de respeto, incluso algunas veces de violencia, en el colegio continuamente nos llaman, está con unos amigos que no nos gusta, pero consumo, y efectivamente puede que incluso no haya consumo, pero sí problemas graves de comportamiento. Ese perfil lo atendemos en los menores y adolescentes. Si consumir ninguna droga de ningún tipo, sino de comportamiento. De comportamiento. Cuando tú ves que una madre o un padre dice que es que no puedo con este niño, y dice, ¿cuánto tiene el niño? Dice, tres años. Y dice, bueno, entonces, vale, empezamos, y con tres años que tiene el niño, yo ya no puedo con él. Cuando tenga siete, cuando tenga diez... Por eso, doctor, contra más pronto se coja ese niño o esa niña, mejor, ¿no? Cuando nosotros vemos, nos da, hombre, nos da mucha pena ver un niño de trece años, porque son niños de trece y catorce años, pero a la vez valoramos a los padres, desde el principio han cogido las riendas, y nos han mirado para otro lado, y nos han dicho, esto es inaguantable... ¿Para qué se va a esperar? ¿Para que sea la situación peor, doctor? Yo puedo estar o bien quejándome de la situación, o bien diciendo, vamos a coger las riendas... Y poniendo solución. Y poniendo solución. Y después el otro perfil son personas adultas, y que, bueno, hemos tenido arquitectos, hemos tenido directores de bancos, gente totalmente normalizada e insertada en la sociedad, pero consumen fundamentalmente de alcohol, de cocaína, o también de uso del juego, juego patológico. Entonces, son personas que, de hecho, los programas son por la tarde, para permitir que sigan trabajando. Y son personas que vienen fundamentalmente con su pareja, porque tienen una media edad de 35 a 45 años, y ya decimos, está totalmente insertado, lo que pasa es que ya el abuso del alcohol o de la cocaína empieza ya a tener problemas, sobre todo en la pareja que es la que ha dicho, mira, yo no puedo seguir en esta situación, y hay que tomar una decisión, o te curas, o esto no tiene sentido. Porque es una... Yo hablo de que la sustancia es como una infidelidad, o sea que está más tiempo con todo lo que es rodeado de la sustancia, que con la pareja o con los hijos. Si con mis amigos consumo, pues estoy con mis amigos del trabajo. Lo mismo, en vez de estar trabajando, continúa salida del trabajo para poder consumir, ¿no? Entonces, son situaciones donde lo que dijimos antes, ya antepone lo que es el abuso, la adición a la sustancia, a sus obligaciones y a sus decisiones con respecto a la familia, a los amigos o el trabajo, ¿no? Lo que hay tantos y tantos que han causado la ruina de tantísimas personas. Que se han visto tiradas en la calle prácticamente, habiéndolo tenido absolutamente todo. Y tenemos ejemplos muy palpables, ¿no? Hombre, pequeñas empresas, o que un pequeño empresario o unos autónomos, donde al final la empresa se ha hundido desgraciadamente, ¿no? Por este tipo de situaciones. Eso sin hablar de los chavales y chavala que han muerto, ¿no? Por culpa de la droga y no han llegado a tiempo, ¿no? Eso ya no, porque fundamentalmente el tema de los fallecimientos era por el tema del SIDA o por el tema de sobredosis. Y ahora lo que estamos más unidos es, digamos, al sufrimiento y a la muerte de lo que supone ver tu hijo sufrir, ¿no? El tema de los problemas psiquiátricos es otro tema que nos está preocupando. Por supuesto, la muerte es lo peor que hay, pero ¿cuántas familias ahora mismo están sufriendo el tener un hijo toxicómono y que además tiene problemas psiquiátricos, ¿no? Que es una situación ya a lo llamado patología dual, ¿no? Porque, doctor, casi al 100%, casi todos los que empiezan con las drogas tienen problemas psiquiátricos, ¿no? Porque meterse esa sustancia tan fuerte en el organismo que te hace sentirte tan eufórico, ver cosas que no son, ¿no? Termina matando las neuromas, las neuronas del cerebro, ¿no? Y esas neuronas no vuelven a renacer, esas neuronas las pierde para siempre, ¿no? Nosotros, de las personas que están en tratamiento, cosa que ha ido aumentando con respecto a, están pasando los años, del 30 al 40% de las personas que se atienden ya se diagnostican que tienen problemas psiquiátricos. Eso sí, y lo que sí se ve, bueno, es un deterioro no solo a nivel psiquiátrico sino a todos los niveles. Una persona que lleva 20 años consumiendo, que incluso ha estado en prisión o sea, que es una situación de sufrimiento y, bueno, ya a nivel fisiológico, lógicamente, ¿no? Los problemas que tiene a nivel cardíaco, en fin, o todo tipo. Y no se puede recuperar, ¿no? Aunque salga de la droga, aunque nunca se sale, pero aunque se desintoxique, por ejemplo, esos problemas psiquiátricos lo tendrá toda la vida, ¿no? Hombre, lo que pasa es que todo está muy envuelto en lo que es una persona con 25 o 30 años que está metido en el tema de la droga, ya es multitud de factores lo que acompaña a esa situación. En el partir del momento en que la persona deje de consumir y tenga unos horarios, tenga una higiene, tenga unas relaciones sociales, unas relaciones familiares, ve como la situación se normaliza perfectamente y son personas, bueno, que la vemos en muchísimos casos, gracias a Dios, allí en nuestros centros, ¿no? Y que está totalmente integrada y normalizada en su vida, ¿no? Qué alegría, doctor. Qué alegría, ¿qué nos puede contar de ejemplos, sin decir nombre, de personas que no creían absolutamente nada? ¿Qué nos puede contar de historias y anécdotas vividas en Proyecto Hombre? El último ejemplo es una niña adoptada, que en algunos casos viene acompañada por una situación de, bueno, de la familia de origen, la familia biológica, los padres biológicos, de maltrato, de situación difícil, de ahí la necesidad en algunos casos de estar en un centro, pues pasar a otra familia, pero están tan dañados, bueno, pues que no gestionan bien las situaciones y terminan consumiendo nuestro caso. Bueno, pues fue el último alta terapéutica que dimos, que dimos allí en Jerez, y la verdad que con muchísima alegría de ver a los padres adoptivos, ¿no?, de lo mal que le habían pasado, bueno, y el sentimiento de orgullo que tenían de su hija, que venía acompañada por las amigas, en fin, que la verdad que fue una alegría. O gente de, el último caso de un adulto, de alcohol, y que ahora mismo ya está, pues está trabajando, está trabajando en un bar con su pareja, y que, bueno, la verdad es que te da mucha alegría al ver el cambio que se produce. Que esa satisfacción, no solamente la ayuda, la solicitan los padres, y también deberían de solicitarla los profesores en los colegios, ¿no?, doctor, ¿suelen solicitarla los profesores de los colegios? Es que nosotros, por un lado, al año, a principio de curso, intentamos juntarnos con los orientadores y aprovechar las reuniones que tienen de los centros de los orientadores para, bueno, hablarles sobre los distintos programas, sobre todo los nuevos talleres que damos, los últimos son los de internet y todo eso, y si es verdad que cada vez son más los tutores o los orientadores de los centros educativos, también desde la SAMPA nos llaman, desde la escena de padre y madre de alumnos, donde requieren nuestra participación, o bien para prevenir o bien ya para tratamiento, donde se ve ya que hay un consumo o un riesgo alto de consumo y necesitan ya lo que es proyecto joven. Tienen que caminar muy unidos, tanto la familia como los colegios, para cualquier síntoma de alarma, ponerlo en marcha a los padres, si no se han dado cuenta, y a los médicos, a las organizaciones, para que estén pendientes de ese chaval, ¿no? Pero no es raro que te encuentres, y te lo dicen los profesores, que llamo al padre o a la madre, y bueno, en lugar de agradecer y de decir, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, mi hijo, ¿qué está usted diciendo? Incluso el tema de él, yo le voy a denunciar que se está diciendo que mi hijo está consumiendo. Es que doctor, es muy duro. Que te llamen y te digan su hijo o su hija, está en la droga, eso es durísimo. Y es increíble. No será más duro porque no lo vivo, pero me complica mucho más si no me llaman. Efectivamente. Entonces hay que valorar el que un profesional de la educación tenga el llamar por teléfono y sentarse en una familia, en una situación muy complicada para el profesional, y decir, mira, está pasando esto, lo ponemos encima de la mesa, pero ahora mismo existe una desviación que por aquí va, ¿eh? Nada, pues eso es muy importante, esa llamada. Aunque desconfíen, pero ya lo saben, tienen la conciencia intranquila de que puede que pase algo con su hijo o con su hija, ¿no? Yo siempre que un profesor nos llame, yo creo que lo primero que es valorar y agradecer esa llamada. Hombre, por supuesto. Porque es señal de que está implicado y complicado. Aunque nos diga, estoy preocupado por vuestros hijos, creo que esto no lo está haciendo bien, cosa que nos duele muchísimo, pero ese dolor no se puede convertir en un rechazo hacia el profesor, sino en asumir las responsabilidades de junto, como muy bien decía. ¿Y qué se hace, doctor? Si a mí me llama el profesor de mi hijo y me dice, mire usted que su hijo, tenga cuidado con su hijo o con su hija, que creemos que puede estar metido en la droga. Cuando venga ese hijo o esa hija a casa, esa madre, ¿cómo tiene que reaccionar? O ese padre, ¿qué tiene que decirle? O ¿cómo tiene que proceder con ese hijo o esa hija? ¿Hablándole claramente o observándolo a veces es verdad lo que me acaban de decir? Claro, lo primero es poner las cartas encima de la mesa. Hablar claramente con el hijo o la hija. Está claro. ¿Me acaban de llamar? ¿No decir quién para que no la tome con el profesor? No, no, probablemente el profesor diga que no hay problema, porque probablemente el profesor haya intervenido en alguna ocasión. Y me han dicho que tú esto, esto y esto, ¿esto es verdad? Y a ver cómo reacciona. Como reaccione, ya se sabe si es o no es como reaccione tu hijo o tu hija. O puede decir que no, que no es verdad. Pero se nota en la forma. Ahí no jugamos mucho nuestra reacción. Quiero decir, ahí es donde se detecta también la madurez de la familia, el equilibrio, el entender que el consumo, un consumo, no significa que mi hijo sea drogadicto. No con malas palabras, doctor, sino bien. Claro, claro. Y teniendo, bueno, diciendo, voy a controlar porque aquí lo que hace falta es serenidad por nuestra parte. Porque si la otra parte se va a poner nerviosa, si yo me pongo nervioso, entonces ya... Y si me pongo dura o rajatabla o diciéndole que estás haciendo, ¿no? Entonces lo voy a empeorar. Es un mensaje de que estamos para lo que estamos, que somos tus padres, que queremos lo mejor. Entonces, si existe un rechazo de la situación, que es mentira, que es no sé cuánto, bien. Yo puedo recoger más información. Quiero decir, yo conozco seguro a otros padres del colegio que están sus hijos y sus hijas con mi hijo o mi hija y por ahí también puedo recoger información. Y de pronto ves que existen verdaderas pandillas donde ya se están consumiendo, donde decían una cosa. Y empezar a indagar. Claro, y recoger información y con esos datos decir, mira, está pasando realmente esto, ¿no? Y reconducir la situación cuando antes en lo que es Proyecto Joven en nuestro caso. Qué bueno. Ojalá. Ojalá que con nuestra entrevista, doctor, hayamos podido prevenir que una chica pueda entrar en la droga o sacarla si acaba de empezar, ¿no? Eso se pretende. Ojalá que eso es lo que se pretende. ¿Qué teléfono tenéis en Proyecto Hombre? Pues aquí en Cádiz es el 956-2501-53. 956-2501-53. Y estamos ahí en Segunda Aguada, justo en un local que nos cedió el Ayuntamiento, justo en frente de la estación de tren, de la salida de tren de Segunda Aguada. ¿Y también en Jerez, que tenéis la oficina principal? Allí son varios sitios, pero bueno, el de Proyecto Joven y de ahí derivaría, en si es otro caso, el 956-18-74-79. 956-18-74-79. Eso está por la entrada en Jerez, por la entrada del hospital. Cuando se vean al hospital se accede por ahí a Jerez y ya enseguida está el local nuestro. Bueno, pues Luis Bononato, presidenta a nivel nacional de Proyecto Hombre. Sí, desde febrero tengo esa nueva responsabilidad. Por algo será, una persona que trabaja y lucha mucho por estos chavales y chavalas. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias y ya sabe que tiene las puertas abiertas, porque lo que queremos es ayudar a todas las personas que le hagan falta y sacar de esos infiernos a tantas y tantas personas. Llámese ludópata, alcohol o droga, cualquier clase de droga. Muchísimas gracias. Vamos de la mano juntos que queremos más lejos. Pues sí, pues sí, con los granitos de arena se consiguen muchas montañas. Hasta siempre. Muchas gracias.